Buena noticia para el Ayuntamiento de Collado Villalba... ...que ha sido galardonado con el Premio de Buenas Prácticas Municipales... ...en la Prevención del Abandono Escolar y Atención del Acoso Escolar... ...premio que otorga la Federación Española de Municipios y Provincias... ...y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A nivel institucional, un reconocimiento al trabajo bien hecho... ...un espaldarazo al trabajo de todos los técnicos de servicios sociales... ...la realidad me respalda. Cada vez que me oís decir que desde servicios sociales se trabaja mucho y muy bien... ...pues mira, un premio de esta envergadura viene a ratificarlo. Pues un espaldarazo más, porque el premio creo que no tiene cuantía económica... ...es simplemente testimonial y una razón más para seguir trabajando... ...en colaboración con toda la comunidad educativa, que es el intríngulis de este premio... ...y para seguir desarrollando proyectos de este tipo... ...que en definitiva lo que lleva en el resultado es que el abandono escolar... ...se ha reducido a la mitad, como os decía el otro día en rueda de prensa... ...y que estamos haciendo un programa muy eficaz frente al acoso escolar... ...en todo el ámbito educativo, contando con la participación y la colaboración... ...además de los niños. En 2012, a raíz del ERE, el programa de absentismo escolar, puramente el de absentismo escolar... ...se saca de la Concejalía de Educación para desarrollarlo plenamente... ...y con más agentes involucrados desde servicios sociales. En aquel momento se puso en tela de juicio el que este programa iba a tener un fin poco adecuado... ...y bueno, pues cinco años después vemos que fue una gestión muy bien hecha... ...y que el programa ha funcionado pues a pleno rendimiento... ...incluso dando réditos fuera del municipio. Los premios serán entregados los próximos 24 y 25 de este mes de noviembre en Madrid... ...dentro del noveno encuentro entre gobiernos locales sobre estrategias de prevención... ...del fracaso escolar y el acoso entre iguales, absentismo y convivencia. ¡Gracias!